... Damos inicio a la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo. Marcelo, acá, a tu derecha. Juan Patricio Albi, estamos en vivo para Sport Center. Bueno, es el cuarto empate consecutivo del equipo en Liga. No ha podido ganar como si lo hizo en Copa Libertadores. Quiero saber por qué crees que se da esto o qué análisis haces de este presente quizás distinto que tiene el equipo en ámbito local. Sí, sí, pero no deja de ser lo mismo. O sea, jugamos estos partidos con... Principalmente creo que se debe a que en el fútbol argentino los partidos que hemos jugado han sido todos disputados físicamente. O sea, han sido todas batallas físicas donde se juega, se corre mucho, se fricciona mucho, se protesta todo, de todos los ámbitos, y se juega muy poco. Ese es un análisis más global, ¿no? Pero bueno, si vamos a lo nuestro, que es lo que nos corresponde, sí, hemos jugado partidos muy disputados físicamente, hemos sido un equipo que ha estado presente en esa disputa física de fricción, pero que todavía les falta vuelo futbolístico. Nos falta mejorar de mitad de cancha para adelante para empezar a volar de una manera diferente. Pero bueno, dentro de lo que es el caos del fútbol argentino, estuvimos presentes. No nos alcanza, claramente, necesitamos ganar. Pero bueno, los rivales también juegan, los rivales no te dejan. Hoy Independiente hizo un esfuerzo enorme, con un hombre menos, y se cerró, se cerró muy bien, y bueno, nosotros no pudimos, tuvimos dos o tres jugadas claras de gol, no las pudimos conectar. Y bueno, y esa eficacia, cuando no tenés esa eficacia, a veces el rival se potencia y termina haciendo un enorme sacrificio para rescatar un punto. Y eso es lo que hizo Independiente hoy, de muy buena manera, o sea, exigiéndose mucho físicamente para contrarrestar el hombre menos. Y bueno, nosotros no pudimos conectar y tener esa eficacia en esas oportunidades que tuvimos para abrir el marcador. Marcelo, estamos en vivo para T-Sports. Obviamente vos los conocés a los jugadores, porque estás todo el día permanentemente conviviendo con ellos. A esta altura quizás ya se esperaba una evolución de equipo, o este es el tiempo que también vos estabas manejando para empezar a ver a tu River. Bueno, yo claramente lo que diga es un análisis interno que lo que refleja es que yo veo una mejoría en el equipo, sobre todo físicamente, en lo que nos corresponde de estar presente, de ser un equipo presente en los partidos. No hemos sufrido los partidos defensivamente. Y eso se ve porque en estas pocas semanas hemos armado una estructura sólida, defensiva, que no ha sufrido, que está bien, que va a estar mejor, pero bueno, eso también debe ser acompañado con lo demás, con las prestaciones futbolísticas del equipo y también individualmente para crecer también desde ese punto de vista. O sea que algunas cosas positivas, claramente en la búsqueda en la que nosotros estamos, se dan, están. Después, bueno, debemos mejorar todavía muchísimo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Jorge Manino, de Río Monumental. Recién hablabas, ¿no?, de que armaron una buena defensa, algo sólido. Y la pregunta es esta, si priorizaron armar los equipos de atrás hacia adelante. Primero que no sea un equipo al cual le llegaran, lo golpearan, y después buscar y encontrar ese vuelo futbolístico. Sí, sí. Y eso es bueno, y es positivo. Porque cuando vos estás en una competencia, o sea, detectar cuáles son los problemas para atacarlo y rápidamente encontrarle respuestas y que el equipo dé esa presencia defensiva ante algunos episodios que se venían dando, es buenísimo. Después, sí, o sea, nosotros obviamente queremos ser algo mucho más, un equipo de mucha más fluidez en el juego. Pero bueno, sin entrar en el caos, sin entrar en la vorágine de que todo ya, todo es urgente, yo soy cauto y soy optimista de que el equipo va a encontrar ese vuelo futbolístico, porque tengo buenos jugadores para jugar y debemos hacerlo mejor, y estoy consciente que lo vamos a hacer. Marcelo, buenas noches acá. Fernando Padrón, estamos en vivo para Sintonía Monumental. Bueno, preguntarte qué cosas crees que tiene que mejorar el equipo de cara al duelo de cuartos de final de Copa Libertadores, y puntualmente por qué crees que el déficit, creo yo, está en la elaboración, justamente cuando tiene la pelota y no termina de tener un volumen de juego adecuado. Bueno, primero que nada, también hay que... Yo creo que hice un poco el análisis del juego, de lo que nos falta y demás, o sea que tampoco me quiero reiterar, pero también los rivales juegan, y a nosotros no nos van a dejar jugar, y nos van a emparejar desde lo que mencioné hace un momento, desde lo físico, desde la disciplina, desde lo táctico, y nosotros ahí es donde tenemos que intentar encontrar las soluciones. Pero ya las vamos a encontrar. O sea, estoy convencido de que con el correr de los partidos y con los días de trabajo, y apuntando a que hemos construido en este poco tiempo algo de presencia de equipo, de que no nos llegan fácil, de que no nos van a pasar por arriba, más allá de la vorágine física en la que se juega, ahí estamos bien y vamos a crecer de lo futurístico, que lo tenemos que hacer, porque soy consciente de que tenemos que mejorar, y los jugadores también son conscientes de eso. Marcelo, buenas noches. Néstor Scorpanitti para Equipo Millonario. Te quiero hacer una pregunta por un cambio que al menos a algunos de los colegas nos sorprendió, porque apostábamos a que el que salía era Fonseca y que se quedaba Craneviter como volante bien, bien de marca. Fonseca tiene más juego. ¿A qué apostaste cuando ingresó Colidio en lugar de Craneviter? Bueno, justamente al juego. Al juego ellos, al tener un nombre menos, nosotros iban a retroceder, iban a tratar de quitar espacios de mitad de cancha hacia atrás, y bueno, nosotros apostar a la buena calidad de pase de Fonseca y de Simón para iniciar, para intentar que la pelota llegue de manera correcta y limpia a los de arriba, y yo creo que lo hizo bien. O sea, no estábamos sufriendo superar la numérica en ese sector como para quedarnos con un volante de contención, como podía ser Craneviter, así que decidí quedarme con Fonseca por eso mismo, para darle salida limpia a las pelotas desde los pies de él. Buenas tardes, Marcelo. Nadie Gasal para la página millonaria. Facundo Colidio es un jugador que vos no habías visto en primera etapa como entrenador. En estos primeros partidos que has contado con él después de la lesión, lo has probado por ahí un poco más abierto por izquierda, lo has probado también de segunda punta más cerca de Borja. ¿Qué evaluación haces de él como futbolista? ¿Qué radiografía tenés sobre él? ¿Y en qué posiciones creés que lo vas a terminar utilizando? Es un jugador versátil en ese sentido. Puede jugar por fuera, puede jugar por dentro, puede jugar detrás del punta, puede jugar como un punta también. Tratamos de no darle rigidez al posicionamiento de los futbolistas, sino que vayan encontrando dentro de lo que son los espacios, no superpoblarse, pero que encuentren los espacios donde pueden sentirse cómodos. Esa por lo menos es mi filosofía en cuanto a las posiciones de los futbolistas. No me gusta que respeten un lugar rígidamente porque el juego presenta opciones que pueden derivar en la impronta de leer dónde están los espacios y los momentos. Entonces, en ese sentido, contestándote individualmente a la pregunta que me hiciste de Facundo, es un jugador que cuando se ponga bien, cuando empiece a agarrar confianza, cuando empiece a sentirse mejor futbolísticamente, como otros, vamos a funcionar mucho mejor. Hoy todavía nos está escostando ese vuelo futbolístico porque nos falta aceitar mejor la máquina y que los jugadores que son jugadores que crean, que son creativos, otros que son más verticales puedan encontrar su mejor estado para el bien del equipo. Y esa es la búsqueda. Y eso es lo que vamos a seguir intentando buscar justamente para que el equipo se desarrolle mejor desde lo ofensivo y que pueda fluir mejor. Marcelo, Pablo, Filipini de Radio Mitre. Vení remarcando la necesidad del trabajo. Ahora van a tener 14 días para el próximo partido. Consultarte cuánto crees que en ese periodo, cuánto les puede servir para poder modificar o cambiar el nivel que viene mostrando el equipo. Y si crees que todavía están en condiciones de pelear el campeonato. Sí, a ver, no quiero ser tan dramático con respecto a que parece que no hemos ganado en el campeonato y que sí es raro porque no podemos estar sin ganar en el campeonato durante varias fechas. Sobre todo desde que llegué yo, no lo hemos podido hacer. Pero no todo es negativo. Yo vuelvo a rescatar lo positivo que es que fuimos un equipo presente. O sea, que era algo que al equipo le estaba faltando y hoy está presente. Por eso sí debemos corregir todo lo otro, sí debemos mejorar. Y lamento ser reiterativos. Pero bueno, ya di las explicaciones necesarias que no estamos contentos con no poder ganar. A veces no se confundan, porque si no parece que está todo bien y tampoco está todo mal. Pero yo soy optimista con lo que viene. Muy optimista. Tengo un buen plantel y va a funcionar bien. Muchas gracias Marcelo. De nada, buenas noches. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!